¿Sabes qué, Vino? ¿Ya me puedo ir? Aún no, Ismael. Quiero hacerte unos estudios. ¿Por qué, doctor? ¿Pasa algo? Lamentablemente sí. Los primeros estudios que se hicieron confirman que Ismael tiene un tumor en el hombro. Y por desgracia, el tumor es maligno. Ismael tiene cáncer. No, no puede ser cierto lo que usted está diciendo, no. Es para él, ¿no? Por desgracia, así es. Por eso es necesario que Ismael se quede unos días internado. Quiero hacerle otros estudios. No, mi amor. ¿Cuáles son mis opciones, doctor? El tumor está muy avanzado. No se puede extirpar. Tendrás que someterte a quimioterapia inmediatamente. Sí, sí, está bien, está bien. Lo que usted me diga, doctor. ¿Cómo lo encuentra, doctor? Con el tratamiento pudimos reducir el tumor, pero aún sigue ahí. Por desgracia, no se ha vencido la enfermedad. Bueno, ¿y qué es lo que sigue, doctor? ¿Ya me van a poder operar? Todo a su tiempo, Ismael. Lo primero es dejar que tu cuerpo descanse. Pero será necesario volver a las quimioterapias. Sé que no se ha ido el cáncer, pero tengo fe en que me voy a curar, doctor. Así que haga lo que sea necesario. Lo que sea. Que también haré lo mismo. Todo. ¡Todo! ¿Pero qué fue lo que pasó, doctor? ¿Por qué mi hijo se desmayó? Lamento decirles que el cáncer de Ismael ha avanzado. Y ha invadido su cereza. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Con tratamiento dos meses. Tal vez tres.